Yo comencé el atletismo gracias a un amigo que tenía, él participaba en dicha disciplina. Él me indujo a que viniéramos a intentarlo, cuando yo estaba a nivel colegial, entonces lo intenté. Y pues gracias a Dios me fue bien, no me lo esperaba, no era algo que yo practicara. Él es José Pablo Elizondo, tiene 21 años, desde el 2018 comenzó en el mundo del atletismo y hoy es una de las principales figuras que tiene Pérez Celedón en este deporte. La primera competencia que realizó en su carrera fue una en 800 metros planos en la pista del Polideportivo. José Pablo es vecino de Pueblo Nuevo de Cajón y recuerda aquellos primeros momentos dentro de este mundo del atletismo. Venía bastante poco la verdad, yo solo voy a venir lo que eran los sábados, porque como te digo estaba en el colegio y se me imposibilitaba poder llegar, ya que los buses allá son más escasos, después de las 6 de la tarde ya casi no hay buses hacia la zona. Entonces yo solo entrenaba los sábados, lo demás entrenaba como veía por medio lo que eran ejercicios más que todo aeróbicos en mi casa. Entré a la universidad y todo comenzó a facilitarse un poco más, ya que tenía que viajar acá al centro siempre, todos los días. Y bueno, también me estaban dando una beca de la U y eso me ayudó económicamente a poder suplir los gastos. Este joven que estudia enseñanza de la educación física en la Universidad Nacional, recuerda un momento dentro de su carrera, un año de estos tres que lleva muy presente. El 2019, sí, tuve un muy buen año, tuve varias participaciones a nivel internacional, adquirí mucha experiencia, logré mi mejor marca en 400 y en el 200. La verdad no me lo esperaba, sí estábamos entrenando fuerte, pero no sabía a qué iba a llegar a ese nivel, por decirlo así. Entonces el lograr esas medallas de oro en Juegos Nacionales y luego un cuarto lugar en el Centroamericano Mayor con 19 años y la participación en Colombia fue de mucho provecho. Luego cuando tuve la oportunidad de participar en el Panamericano, la verdad es una experiencia muy única. Cada competencia y cada victoria tiene una dedicatoria especial. La persona que siempre le agradezco y le voy a dedicar todos mis triunfos sería mi mamá. Ella siempre ha estado ahí conmigo, me ha apoyado desde que inicié en el atletismo, ella creía y de hecho muchas veces me obligaba a entrenar. Yo estaba sin ganas y como la forma de ser las mamás, lo regañan aún y le dicen, por eso nunca, nunca, nunca va a llegar alto si no se esfuerza. Y lo típico de una madre que quiere ver que su hijo triunfe. Ella muchas veces me alentaba por decirlo de esa forma porque ella sabía que con que me regañara, entonces yo iba a acatar y iba a comenzar a entrenar. Los Juegos Olímpicos de París en 2024 están en la mente de este generaleño. Es un sueño, es una meta, más que un sueño es una meta. Yo le diría que es una meta, me he enfocado mucho y sé que si me esfuerzo tengo muchas, muchas posibilidades de lograr llegar ahí. Muchas veces que me he propuesto algo, lo he logrado, lo he hecho con cosas de menor magnitud, cuando me propuse clasificar al Panamericano lo logré. Cuando me propuse, de hecho en una entrevista que usted me hizo, me preguntó que era lo que aspiraba en ese Panamericano, le dije que llegara a la final y también lo logré. Entonces siento que a veces mi determinación me ha ayudado a lograr muchas cosas. José Pablo se prepara para seguir destacando en el atletismo nacional en los 400 y 800 metros y con metas muy claras y altas.